¿Qué es la República Dominicana? Este lunes recién pasado el Banco Central dio a conocer lo que es el crecimiento en un 4% de las remesas que nos llegan del interior durante el primer semestre del año. En el día de ayer también el Banco Central volvió a dar otro informe sobre el crecimiento de la inversión internacional en el país con un crecimiento también sobre un 4%. Y hoy se está dando a conocer el informe de la Cepal, un organismo que vela por monitorear la economía de toda la región y la de República Dominicana dice que ha crecido en el orden de un 5.2%. Bueno, lo que dice la Cepal es un informe muy bueno para la República Dominicana. Dice que el desempeño de la economía dominicana para este año sería de 5.2%, el más grande, la economía de mayor crecimiento sería la República Dominicana. Pero que también en el 2025 la República Dominicana con un 5.5% sería la economía de mayor crecimiento. Incluso lo que se está estipulando es que la economía dominicana una vez más va a estar por encima de Panamá. Que recuerde como hemos hablado en el año pasado, que siempre o República Dominicana o Panamá siempre se diputaba en primer o segundo lugar. Y que la mayoría de las veces República Dominicana estaba por encima de Panamá. Eso va a ocurrir, aunque no ocurrió el año pasado, pero eso va a ocurrir nueva vez en este 2024 y se proyecta que para el 2025. Ahora, la Cepal hace una serie de recomendaciones para que la República Dominicana mantenga ese crecimiento de manera sostenida. ¿Cuál es? Que se hagan las transformaciones necesarias, las transiciones para que se mejore el nivel de educación de la República Dominicana. Que se hagan las inversiones en tecnología para que el crecimiento pueda ser sostenido en el tiempo. ¿Qué hay otro tema importante? Dice que la República Dominicana tendrá ese tremendo crecimiento a pesar de que en general el crecimiento de América Latina va a ser lento. De apenas un 1.8% en este 2024. Las economías de mayor crecimiento para el 2025. República Dominicana será un 5.5%. Luego le seguirá Costa Rica con un 4.1%. Cuba 0.5% un crecimiento débil. El Salvador 3.5%. Guatemala 3.4%. Haití tendrá un crecimiento negativo de menos 3%. Honduras crecerá un 3.8%. México 1.9%. Nicaragua 3.7%. Y Panamá el año que viene va a crecer bastante bajito, apenas un 2.7%. Habría que ver qué pasó en Panamá que en los últimos 20 o 30 años ha estado liderando junto a República Dominicana el crecimiento económico. Y sin embargo, el año que viene se proyecta que crecerá, yo diría, un anémico, apenas 2.7%. Y parece que este año, aunque no nos dice el informe que salió en los medios de comunicación, pero parece que este año también Panamá va a tener un crecimiento limitado. Pero lo importante es que la República Dominicana ha retomado su camino al crecimiento económico y la República Dominicana tiene... Ah, bueno, pone de manifiesto algo muy importante. Y es que la República Dominicana tiene que hacer esfuerzos en manejar el tema de la deuda y tiene que también hacer esfuerzos por mejorar el sistema energético. Que ayer hablamos de que la inversión extranjera directa estuvo básicamente dirigida hacia el turismo y hacia el sector eléctrico, especialmente en energías renovables. Y si se mantiene ese nivel de inversión extranjera directa en energía eléctrica. Y si además, de acuerdo a unas informaciones que dio Celso Marrancini en el día de ayer, de que proyecta que para tres o cuatro años las EDES dejarán de ser ineficientes, deficitarias. Si se logra eso, no cabe la menor duda de que si se conjuga eliminación del déficit eléctrico, inversión adecuada en educación y avanzar en la inversión para tecnificar nuestro aparato productivo, entonces nosotros, además de que vamos a seguir manteniendo el crecimiento económico y vamos a seguir liderando en América Latina, el Caribe, el crecimiento económico, vamos a lograr que sea sostenible. Sí. Mundo, usted me comentaba sobre una protesta que está haciendo la fuerza del pueblo y la Asociación de Profesionales Agrícolas, a partir de la cancelación del ingeniero agrónomo Danilo Severino, quien ha sido presidente de Lampa y también es dirigente de la Fuerza del Pueblo. Y no solamente fue cancelado, sino que no se le quiere dar sus prestaciones. Vamos a ver el recorde, don Freddy. Vamos a ver el recorde. Las secretarías de asuntos profesionales y gremiales, de asuntos agropecuarios, de desarrollo rural, de medio ambiente y de asuntos hídricos de la Fuerza del Pueblo denuncian la injusticia, violación a la ley o error cometido en contra del profesional agropecuario Danilo Severino. Dicho profesional fue desvinculado de sus funciones por parte del Ministerio de Agricultura en fecha 30 de junio de 2024, después de más de 40 años de labores en el sector público agropecuario, donde deben que daba un salario de 100 mil pesos mensuales y se le quiere obligar a que acepte una pensión de 40 mil pesos mensuales cuando en realidad, de conformidad con la ley número 379-81 sobre jubilaciones y pensiones del Estado Dominicano para los funcionarios y empleados públicos, le corresponde una pensión de 80 mil pesos en función de sus años de servicio. Hacemos del conocimiento y de la opinión pública que el ingeniero Danilo Severino, además de ser un símbolo del sector y de los profesionales agropecuarios, a su hoja de servicio en diferentes instituciones públicas incluye 1. Instituto Agrario Dominicano, 2. Ministerio de Agricultura, 3. Dirección General de Foresta, hoy Ministerio de Medio Ambiente, 4. Ayuntamiento del Distrito Nacional, y 5. Nuevamente Ministerio de Agricultura, donde ocupaba la posición de viceministro. Por las razones expuestas, hacemos un llamado al Presidente de la República, licenciado Luis Aguinaldo Corona, a los fines de que se pueda... Sobre el ambiente político que hay en el país, todo está circulando en torno a lo que es la actividad del próximo viernes, pero antes de eso el tema fundamental era el de las reformas a la Constitución propuesta por el Presidente Luis Abinader, y también los rumores de cambio que se están haciendo. Yo tengo una información de eso. Yo lo cambio. Sí, doctor. Por suerte, ¿verdad? Usted sabe que el lunes hablamos de que Julio César Valentín iría al Ministerio de Trabajo. ¿Usted fue el que lo dijo? Sí, sí, sí. Bueno, pues a mí me dijeron que Valentín no va para el Ministerio de Trabajo, sino que va para la Superintendencia de Valores. Y que también, realmente hubo un enfrentamiento, un malestar provocado porque el Presidente de la República le había informado a Adelina Ascensión que Eduardo Estrella lo iba a sustituir. Y él se reveló. ¿Quién? Pero hubo un enfrentamiento, pero hay que explicarme eso. Yo no entiendo eso. Yo soy aquí el Secretario de Organización y me lo he jugado por esta causa. ¿Usted sabe quién resolvió ese problema? Doña Milagro. La influencia de Doña Milagro. Entonces, supuestamente, supuestamente, se está negociando la posibilidad de que Eduardo Estrella vaya al Ministerio de Educación. Lo único es que ahí también hay que hablar, no con Miyagi, porque Miyagi políticamente no representa nada, pero Doña Milagro sí. Y Doña Milagro es el que tiene a Juan Hernández, que se llama, el que tiene a Juan Hernández ahí. Así que vamos a ver lo que pasa. De aquí al 16, van a seguir los rumores. Ahora, Luis Abinader es loco con Eduardo Estrella. En algún sitio lo va a poner. Ese es su pana. En algún sitio lo va a poner. Mire, vamos a hacer la pausa, vamos a ver lo comercial. Y de regreso, venimos con algo especial que ya le avisamos lo que es. Estás viendo.